hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en gta 5 y hoy estamos con el dlc after awards y hoy vamos a contratar ya al último dj vale a the black madonna es la última dj para el club vale vamos a pagar 100.000 vamos a recogerla right now ahora mismo a ver qué tenemos que hacer porque el de dixon fue chupado sólo tienen que matar de la moto ya está tampoco en la coja más en la rave en la rave a este le di puerto yo que tenía mi opresor ahí tío para hacerla me diría que podía usar mi opresor joder tío 200 millones que me he gastado venga vaya congelado d de pantalla yo quería coger mi opresor de país con la moto no porque hay que usarla ya que está gastado ahí no soy casi 4 millones vaya buca que no viene viene pero que no se mueven tío hay gracias gracias loco un puto buca que echaba quizá era la gente de los putos npc esto cada vez está más roto tú está haciendo tus misiones y se van a ti a por ti a muertes a ver se cruzan los carriles a 400 kilómetros mira míralo pero que hace tú yo flipo tío para que podáis ver que no es mentira que los npc están roto tío es un súper roto un cargo pop porque si una mierda entra en el cargo pop pues muy bien tendría que matar a ese seguro no porque a no si ese es el baby el inglés y yo qué pasa cabeza deis el inglés record habla madonna y eso dónde está hacia el lado lo único yo a ver si bien tiene que llegar a la base milita por allí sabe con el cargo voy a tardar cuatro años vale está aquí abajo vamos a sentarte en blanco madura me engancha el coche de policía pero cuál el primero no vale sí bendito sea a la primera y lo pillas sabe será falso el juego cuando nunca lo pilla la primera en el online lo pilla a la la vaya de nada pero ella llama al leicester a ver al leicester no lo coge no vale no pues hay que esperar es tontería dice líbrate de la poli cuando haya un policía dentro del coche no lo lógico vale ya y era que yo al helipuerto todo vale para brillar el coche nuestro y llevárnosla al club vale vale cinemática que bien aparca es un pro vale 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 vamos a ver vamos a impresionar el talento bueno yo soy el talento bueno todos somos y eso es el punto ¿no? no tengo que escribir un libro sobre filosofía ve tu ves que tengo este enorme corazón de amor que es solo involucrado en ego maría oh dame ha sido un tiempo es mucho tiempo es mucho tiempo mucho tiempo está un poco obesa ¿no? digo yo que le pegue que le pegue que le pegue un poco malo vale pues ahora solo tenemos que llegar ya al club y ya es nuestra el dj a saber que música pone ahora porque cada dj si no lo sabéis tiene un poco tiene una música distinta obviamente como tiene que ser y también van cambiando las luces del club así que vamos a mirar a ver que tal ahora se pone la cosa la verdad es que las misiones de los dj ¿vale? las dos primeras de salomón y el dúo eran chunga en verdad ¿sabes? son difíciles ya las otras dos porque la de dixon era solo coger un tío matarlo y robarle la mochila y este ya ves tú que complicación ¿sabes? coger un cargo vos enganchar un coche y llevarlo al otro lado es que tampoco tiene ¿sabes? que los otros eran tenía que ir por un camión robar coche que si no se que después tenía que ir en el primero que si tiene que seguir el avión hasta el hasta hasta el aeropuerto de Trevo vení para acá otra vez ¿sabes? que eran así liosos pero esto son nada dos minutos que tontería está cargando mira ahí está Dixon que ya se va adiós Dixon adiós por lo que se ve el color es rosa y morado mírase rosa morado y un pequeño azul y todo lleno de humo ¿sabes? smoke every day todos los días pues bueno chavales ya sabéis dadle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y